Te escuchamos, y juntos, hacemos cada día a tu medida. En Coronel Moldes, cien punto tres, tu mejor compañía. Bueno, seguimos con la información material que nos había quedado pendiente del Consejo Deliberante, César. Actividad de la sesión legislativa del pasado miércoles en nuestra ciudad, allí se presentó un proyecto de comunicación pedido de informes del concejal Sergio Viso, solicitando la presencia del presidente de Servicios Moldes Sociedad Anónima, con el fin de brindar información, entre otros aspectos, de la obra de ampliación de la red de gas. En este aspecto, así se le daba ingreso y se pasaba a comisión. Continuando con el punto seis, es un proyecto de comunicación pedido de informe del concejal Sergio Viso, solicitando la presencia del presidente de Servicios Moldes, con el fin de brindar información, entre otros aspectos, de la obra de ampliación de la red de gas. Le damos lectura del pedido. Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes, proyecto de comunicación pedido de informe. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones conferidas por nuestra Carta Orgánica Municipal, en el artículo 61, inciso 36, y artículo 64, 151 y consecuentes del reglamento interno, y considerando que la municipalidad forma parte de Servicios Moldes, que el mismo viene desarrollando tareas de ampliación de la red de gas en nuestra ciudad, que los vecinos de la ciudad reclaman la ampliación de la red, teniendo en cuenta que muchas ya han pagado la obra. Por ello, el concejal abogado Viso Sergio Fabián Bloque, en Movimiento de Integración y Desarrollo, solicita la presencia ante el Consejo Deliberante del presidente de Servicios Moldes, con el objeto de brindar información detallada de la obra de ampliación de la red de gas natural en la ciudad de Coronel Moldes, desde 2003 a la fecha. Pagos realizados por parte de los vecinos por la obra de gas desde 2003 a la fecha. Informar cuántos vecinos que han pagado la obra no tienen el servicio de gas natural en la actualidad, teniendo en cuenta la variable del tiempo. Informar qué destino ha tenido el dinero que los vecinos aportaron para la obra y aún no tienen el servicio. Informar el estado de cuenta de Servicios Moldes a diciembre de 2023. Informar sobre campañas de información pública que se hayan desarrollado para promover la inscripción de los vecinos a subsidios del servicio. Planificación de la red de gas para los próximos años. Firma, abogado Sergio Viso, concejal Bloque MIR. Bien. Bien, presidente, le doy la palabra. Sumado a lo que ha expresado la secretaria en la solicitud con respecto a la planificación, a los pagos, quienes tienen gas y quienes no, el fundamento de la solicitud de la presencia del presidente de Servicios Moldes o la presidente, que la verdad no sé quién está a cargo de esa cartera, es porque creemos que es la persona idónea para brindarnos la información correcta y de acuerdo a todo lo solicitado. Creemos que quien está al frente de una cartel importante en lo que respecta al gas en la ciudad debe estar al tanto de todo y en este caso de poder recabar la información necesaria para cumplir con lo que hemos requerido. Sumado a eso, estamos en un contexto donde el frío no se hace esperar, donde casi el 50% de nuestra ciudad, es decir, el 50% de los habitantes de nuestra ciudad, no tienen gas. Muchos han pagado la obra de gas y no la tienen, por lo tanto me parece necesario brindar explicaciones al respecto y cumplir con el vecino cumplidor, tratar de buscar las herramientas para que el municipio pueda cumplir con el vecino que pagó. Y en muchos casos, hace más de 10 años que han pagado la obra de gas, la red de gas y no la tienen conectada. Conozco muchas familias y este pedido, este fundamento se hace en base a la solicitud de muchos vecinos. Y como dije recién, estamos en un contexto difícil de recesión, donde el gas natural tiene otro precio con respecto al gas envasado y hace una diferencia muy importante para las familias. Y también lo que respecta al cuidado de la familia, de los niños, de los mayores, de los adultos mayores. Por lo tanto, ese es el fundamento de la solicitud de que se haga presente la Presidenta con todo lo solicitado recientemente. Muchas gracias. Bien. Entonces, me pongo la continuación por el pacto de comisión del pedido de informe. Por la afirmativa, pasa comisión del pedido. Bueno, de esta manera se aprobaba este pedido de informes y también ingresó otro proyecto de comunicación, pedido de informe del concejal Sergio Viso, solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de su competencia, información, formas de pago, funciones, acciones sobre inmuebles que la municipalidad alquila. Así se abordaba. El séptimo punto del orden del día, se trata de un proyecto de comunicación. También pedido de informe del concejal Sergio Viso, solicitando al Departamento Ejecutivo, en el marco de su competencia, información, formas de pago, funciones y acciones sobre inmuebles que la municipalidad alquila. Le damos lectura. Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes. Proyecto de comunicación, pedido de informe. El Honorable Consejo Deliberante de la Ciudad de Coronel Moldes, en uso de las atribuciones conferidas por nuestra Carta Orgánica Municipal, en el artículo 61, inciso 36 y artículo 64 del Reglamento Interno, y considerando que la municipalidad alberga diferentes dependencias y actividades en distintos inmuebles de la ciudad. Por ello, el concejal abogado Viso Sergio Fabián, del Bloque Movimiento de Integración y Desarrollo, solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, en el marco de su competencia, información detallada sobre los inmuebles que la municipalidad alquila de forma temporal, por hora, meses, años, estado de alquiler a la fecha contemplando inicio y fin de dichos alquileres. Informar las formas de pago que realiza la municipalidad sobre los inmuebles, ejemplo, dinero como dato a cambio de pago de tasas, etc. Informar funciones, acciones que se desarrollan en dichos inmuebles. Firma, abogado Sergio Viso, concejal Bloque Movimiento. Señor presidente, pido la palabra. En este caso, lo que solicitamos y lo que pedimos, es principalmente cuáles son las erogaciones que tiene el municipio en lo que respecta a alquileres de dependencias en las cuales funciona alguna área del municipio o qué actividades se realizan allí y qué tipo de contratos o de convenios también celebra el municipio con entidades o con personas y si son utilizadas para alguna actividad o utilizadas también por algunas familias. Básicamente, ese es el principal fundamento de este pedido. Muchas gracias. Entonces, ¿cómo va a consideración el paso de la comisión del pedido por la afirmativa? Aprobado, pasa a la comisión. Bueno, de esta manera se abordaban estos dos pedidos de informes solicitados por el concejal Sergio Viso del Bloque del Movimiento de Integración y Desarrollo en lo sucedido el pasado miércoles en el seno del Consejo Deliberante. Seriedad y Compromiso Calidad y Calidez RCM ochenta y ocho Radio Ciudad Información a cada instante